Ejecutados, robos, poco patrullaje y carencia son parte de las quejas que tienen los colonos de los olivos en la ciudad de León. Aseguran que esta zona, al ser catalogada como una de las más conflictivas, debería llamar más la atención de las autoridades. De por sí está el vandalismo ahí y es realmente unido. Lo notan las hierbas, la basura, es muy alta, es muy peligroso especialmente para las mujeres. Hemos tenido que regresarnos porque en medio de todo eso está la principal banda de aquí, que se llaman los Panthers 13. Aparte la gente pues la verdad tira basura ya sin ningún temor porque nadie les dice nada, nadie reporta, nadie dice nada. Eso sí, la presidenta de colonos está muy al pendiente de otras situaciones menos de lo que debe de hacer, sinceramente. Los colonos también señalaron que los vecinos no hacen lo propio para recibir apoyos y que por el contrario varios de los jóvenes de la zona no van por buen camino. Yo fui presidente de aquí de la colonia de colonos, entonces siempre hemos pugnado, aunque si hubo un compañero de nosotros aquí del comité que había, impugnábamos precisamente por quitar todas esas áreas donde son pues, por decir guaridas, no es la palabra correcta, pero guaridas de los muchachos que son drogadictos y todo eso genera, pero desgraciadamente no hemos tenido una respuesta del gobierno que son los que deben de venir, ¿verdad? Aún así las personas trabajadoras y emprendedoras de este lugar tienen las esperanzas de que las cosas mejoren. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío Noticias.